No sabía que tenía esa cintura, vos no sabés cómo me moví. No, remame la mentira, Gisela. Chicos, igualmente yo les diría que falta movimiento, no sé si hay gimnasio o algo, falta movimiento. Necesitan una coach de baile. Bueno, bienvenido, Ricardo, ¿cómo va? Vamos a seguir con el tema situación de calle, que cada tanto hay que seguirlo porque es la temporada alta, por el frío, por la cantidad de gente que hay, y quería repasar algunas cositas. Hay una oficina ignota en una calle, en Capital, que es la Dirección de Contingencias Políticas Alimentarias. Una oficina que está ocupada de atender este tipo de situaciones, no solamente situación de calle, cualquier otra. Un mendocino que está enfermo en Buenos Aires y hay que trasladarlo. Un mendocino que se accidentó, o una persona de otra provincia que se accidentó acá y hay que trasladarla a otro lugar. Tengo las orejas muy chiquitas y se me cae el... La auricula. ¿Y esa oficina también, por ejemplo, funciona? Viste que por ahí cuando vos estuviste hablando del tema también en Instagram y demás, mucha gente me decía, Gisela, ¿dónde podemos consultar para asistir a personas en situación de calle? ¿También se puede recurrir a esa oficina? Hay una guardia, hay un número de guardia, los bomberos de los pobres. Yo le puse este nombre, el año pasado la entrevisté a Priscila Segura, que es hace ya seis años la directora de esta contingencia alimentaria y política social. Son los que están apagando los incendios de todo este tipo de situaciones. Pero hay algo que sí quería repasar. Están hasta arriba los refugios. Repasemos qué refugios hay y qué va a pasar. Está el refugio de la fundación El Camino, en la calle Patricia de Ciudad, entre Colón y Pedro Molina. ¿Qué pasa con eso? Hay 80 personas ahí, 80 personas todos los días, que no son alumnos de quinto grado. Algunos vienen con consumos problemáticos, con situaciones de comportamiento. Algunos son personas que salen de la cárcel y no tienen dónde ir. Entonces la justicia oficia a esta oficina, dice, hágase cargo, va a salir. Tal día sale esta persona de la cárcel y le tiene que dar un lugar donde dormir, donde pasar, qué sé yo. Ahí tenés 80 personas y tienen un conflicto con los vecinos, porque los vecinos de la zona, pleno barrio cívico de ciudad, y no quieren tener ese quilombo ahí. ¿Qué quilombo? Igual han relatado algunas situaciones de inseguridad también. Han tenido, sí, pero no pudieron probar que han tenido que ver con las personas en situación de calle, pero igual los vecinos de ahí, pasa algo, fueron estos. Claro, bueno, por eso te digo, qué quilombo. El año pasado, ahora hace unos meses tuvieron que poner policías, porque hubo un par de hechos. Es la calle, pasan, la violencia ocurre, ¿entendés? Entonces, ahora en septiembre se les acaba el contrato ahí y parece que los van a mover a algún otro lugar donde estén más cómodos todos, los vecinos y la gente. Perdón mi ignorancia, ¿cuánto tiene que ver el Estado ahí? No, 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 el Estado aporta la plata para que esto funcione. Tienen obligaciones compartidas. Las fundaciones estas, como Remar y la Fundación El Camino, que son los que tienen los albergues, tienen que tener los monitores, las personas que están ahí, los operadores, tienen que tener el lugar limpio, tienen que cocinar la comida que les llevan, porque el Estado, por ejemplo, en el caso de Remar, que es, en Remar vos tenés unas 35 personas mujeres, ¿no? Ahí en la calle 25 de Mayo de Ciudad, que había en el refugio de mujeres, eso le cuesta al Estado mendocino entre vianda y la plata que se le da a la Fundación Remar, unos 6 millones y medio de pesos por mes, aproximado, peso más, peso menos. Entonces las obligaciones son compartidas. Después tenés, en el refugio Remar hombres, de mujeres, de hombres, digo, de las heras, tenés 65 personas alojadas ahí, 80 en el otro lado, 35 en el otro lado. Están todos al máximo de la capacidad. Yo los critiqué un poco porque en la nota que escribimos en el diario, che, hay colchones en el piso, y me decían, mirá, preferimos el colchón en el piso y no en la calle, ¿entendés? Y después, ya hay 40 personas en el albergue o en Tala, perdón que le ponga el nombre del hotel, pero es para poder identificarlo. Al nuevo, que lo mostró Julián, vos lo mencionaste acá y lo mostró Julián después. El albergue nuevo de Ciudad, que lleva ya unos días funcionando, donde tienen ahí personas hasta 65 años, eso ya tienen 40 personas, ya está pleno. Pero hay un tema, cierra el 31 de agosto. ¿Ya cierra? Y sí, porque se acaba el invierno. Entonces, hay algunos albergues, por ejemplo, estos de Remar y de la Fundación El Camino, funcionan todo el año, pero el de San Martín y este otro albergue, el 31 de agosto, chicos, terminó la temporada alta. O sea, ¿40 de acá? ¿40 en el de Huentala? Ah, sí, el nuevo. ¿40? ¿Y el de San Martín que cierra? ¿30 y pico? 30 y pico también. O sea, tenemos 71 personas que en un mes no tienen lugar. A veces se tienen que arbitrar situaciones realmente muy complejas. Mira, me contaban la anécdota, en pandemia había que separar a la gente que estaba en los refugios amontonada. Entonces, a unos cuantos se los llevan a un lugar de turismo en Luján. Claro, el primer día estaban de recreo, de picnic, de viaje de egresados. El segundo día tenían abstinencia. El tercer día mezclaron los remedios psiquiátricos que tenían, el clonazepam, el clonazin, con el alcohol en gel. Y tuvo la policía a las 3 de la mañana. Pasan estas cosas. Son situaciones, por eso yo les digo los bomberos de los pobres. Esa guardia que hay ahí de contingencia social, vean ese número telefónico. 2, 6, 1, 5, 59, 29, 75. Hay una guardia de 8 de la mañana a medianoche. Eso es para que la gente en situación de calle se pueda comunicar que lo hacen. Porque le manda mails al gobernador. ¿Viste? Le manda mails a algo, ¿no? Vi mails que le han mandado al gobernador, gente en situación de calle. O para que los vecinos que quieran decir, che, acá hay una persona que está durmiendo en la calle. También se puedan comunicar con el teléfono. Claro, necesita ayuda, necesita que le den un lugar donde estar, está este teléfono también. Bien, gracias. Impecable. Gracias, Richard. De nada. Pausa. Pausa, ya venimos. Estás en el 7. Estás en el 7. Estás en el 8. Gracias.